Y una vez más, y una vez más, Los Mágicos para el Mundo, para el Mundo Oye, oye, y el saludo se va hasta Santiago Caltepec Para Marcos Esquivel, para Marcos Esquivel Escúchala, escúchala Cuánta felicidad hay en mi corazón Cuando tú me llamas y escucho tu dulce voz Si suena mi celular seguro que eres tú Solo para preguntarme cómo estás amor ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué te identificas con esa linda sonrisa? Eso es lo que me gusta, que hasta te podría jurar Que eres mi universo y mi vida entera Y soy un hombre afortunado por tenerte aquí Voy a amarte cada día, voy a hacer que tu alegría Se aumente cada día y que siempre seas feliz Y seguimos enamorando a tu corazón Enamorando a tu corazón Oye, oye Si suena mi celular seguro que eres tú Solo para preguntarme cómo estás amor Solo para preguntarme cómo estás amor ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué te identificas con esa linda sonrisa? ¿Por qué te identificas con esa linda sonrisa? Eso es lo que me gusta, que hasta te podría jurar Que eres tú Que eres tú mi universo y mi vida entera Y soy un hombre afortunado por tenerte aquí Voy a amarte cada día, voy a hacer que tu alegría Se aumente cada día y que siempre seas feliz Oye, oye Los mágicos ¿Por qué te identificas con esa linda sonrisa? 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 ¿Por qué te identificas con esa linda sonrisa?